¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué guapa, ¿tú estás? ¿Qué? A ver, yo quería saber, primero que nada, ¿hoy subieron las tarifas de inmigración? Sí. ¡Wow! Las aplicaciones que llegaron hoy a inmigración tienen que haber llegado con el precio nuevo. Ok. Y las de hoy en adelante todas tienen que ir con el precio nuevo. Todas, ¿y dónde se pueden encontrar los precios? Yo sé que tú tienes una... Lo tienes tú en el internet. Lo tenemos nosotros en el internet, que es www.americateve.com slash arrebatados. La I-130, ¿cuánto subió? Déjame ver. Aquí tenemos la listica. Aquí está la listica. ¿Dónde está? Aquí está la listica. Mira, la I-130, que es la petición para los familiares, ha subido de 355 a 420. Ah, esa no subió tanto. No. ¿Y la naturalización hacia la ciudadanía? No subió, no subió. ¿No subió? La verdad que ninguna planilla subió más del 27%, que no es tanto en realidad. Ok. No es tanto. Ahora, lo que esperemos es que den el servicio por lo que están cobrando. Que den el servicio, eso es lo importante. Eso es lo importante. Para pagar también las oficinas, aquellas que se gastaron tanto dinero, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo, en las alfombras, en todo. Ok. El DREAM Act ahora está causando mucha controversia. Luis Gutiérrez, representante por Chicago, que alguna gente dice que agita mucho, dice que tiene los votos, pero yo no entiendo. Si no pasaban antes y los republicanos no están a favor, ahora con más republicanos, ¿cómo va a pasar? Siempre han tenido los votos. El problema es que cogen al DREAM Act y lo ponen con otras leyes que no dan resultado. Por lo tanto, si lo pusieron solito, eso hubiera pasado hace rato. Ok, espero que ahora lo pongan solito. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Me tengo directamente porque la gente se queja que no tiene suficiente tiempo con Grisel. María, su pregunta. Bueno, mi pregunta es, yo me casé hace tres años más o menos con un ciudadano americano. Ok. Pero no he presentado los papeles por falta de plata. Quiero saber si, bueno, si le pasa algo a él, un accidente, cualquier cosa puede ser. Si se queda viuda. Yo no pido, me quedo sin nada, ¿no? No, 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 no. Si se queda viuda, usted puede aplicar como viuda, él es ciudadano americano, ¿verdad? Puede aplicar como viuda de ciudadano americano. Y fíjese, la planilla de viuda vale menos que la planilla de casado. Pero no lo mate por eso, ¿no? Como dice que lleva tres años que no aplica. No. Exacto. La planilla de viuda vale menos dinero que la planilla de casada. Pero aplique, señora, para que coja la residencia. Y en el AI-130, el AI-475, aplique para que usted pueda coger su residencia. Ya a usted le toca la permanente. Pero bueno, si se puede, tiene solución. Esa es la pregunta de ella. Ok. A ver dónde tenían las plaquitas por aquí. Tengo una carta. Ah, no. Aquí tengo las plaquitas. Ok. Tengo una pliquita y una carta muy importante. Ok. Dice, Janet, dice, yo quiero reclamar a mi novio con la visa fiancé, que es la K1. Bueno, él es padre de mi hija, pero la niña nació en Estados Unidos. Su hermano la inscribió para que no perdiera el apellido. ¿Debo poner a la niña como su hija en la aplicación o esperar a que Inmigración se pregunte por qué su hermano aparece con el padre de la niña? Fíjese, el problema es que esa niña no es hija de su novio. Esa niña es hija del padre que la inscribió. Y usted cometió un fraude al inscribirla con el nombre de otro. Usted ha defraudado al gobierno americano inscribiendo a una niña que nació de Juan con el nombre de José. ¿Eso tiene penalidad, me imagino? Eh, puede ser. Por lo tanto, fíjese, cuando pregunten si él tiene hija, la respuesta es que sí. Ponga el nombre de la niña con el apellido que tiene ahora, que me supongo que si son hermanos, el novio es el mismo apellido. Ok, ok. Bueno, complicado, pero es bastante sencillo, Carlos. Y lo puede explicar después, usted lo puede explicar después. Después explica. Pero no cometa un segundo fraude, me entiendo. Exactamente. Carlos se pregunta. Dígame. ¿Aló? Dígame. Ah, mira, tengo, estoy en espera para la jura, tengo seis años y no me han llamado. ¿Seis años? Sí. ¿A la jura? Seis años es demasiado, vaya a ir a la oficina de inmigración que tiene jurisdicción sobre el caso suyo y pregúntele. El caso suyo, o sea, lo tienen que haber cerrado o piensa que usted se murió o algo de eso. Vaya a ir a la oficina. ¿Dónde usted vive? Ah. ¿Dónde vive usted? Por Kendall, por Kendall. Por Kendall. Vaya a la oficina de Kendall. Ahí se puede ir. Que son sumamente amables y pregunte qué ha pasado con usted. ¿Seis años es demasiado, señor? Sí. Ok, no espere más. Vaya, vaya para Navidad a ver si Santa Clara está en la ciudadanía americana. Alguna gente son desesperada y otra gente tiene mucha paciencia. No, y otra y otra tienen una pasta increíble. Ok, esta dice, hola doctora. Esta es, a ver, no creo que tiene nombre, pero dice, mi esposo tiene una felonía por posesión de cocaína en el año 2003. La decisión del juez fue withhold, withholding of adjudication. Y en el 2004, otra felonía por Credit Card Equipment, por la que pagó seis meses de probatoria. En el 2012 se le vence su residencia. ¿Puede aplicar para la prórroga de residencia o ciudadanía? ¿Qué debemos hacer? Puede aplicar para extender la residencia, se la van a dar. Cuando aplique le van a pedir los documentos de los arrestos y van a utilizar esos mismos documentos para ponerlo en un proceso de deportación. Pero, gracias a Dios por lo que veo aquí, no ha cometido ninguna felonía agravada, por lo tanto puede pedir un perdón para mantener la residencia. Pero no aplique para la ciudadanía porque no se la van a dar. Ahora dice, nos han dicho que debemos limpiar el récord criminal primero, pero son 10 mil dólares por felonía. Eso no es correcto, ¿no? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Así es? Pero no que para inmigración no se puede limpiar. Imagínate cómo hacerle ese delito de nuevo. ¿Me comprendes? Vale la pena. Vale la pena pagarlo. 10 mil por felonía. El problema es que cuando uno se mete a cometer delitos criminales, tiene que decir, bueno, esto lo voy a ahorrar para el abogado. Para que me resuelva el problema. Si vas a cometerlo, me va a costar 10 mil. Mejor que no lo cometa y se ahorra los 10 mil dólares. Enrique, su pregunta es para Griselda. Sígueme. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Igualmente, dígame. Yo hice la reclamación de mi hija en Cuba y mi nieto con usted. ¿Usted es residente o ciudadano? Ciudadano. Ok. ¿Cuándo la reclamó? En noviembre del año pasado. ¿Y qué pasó? Cuénteme. ¿Se la aprobaron? Se la aprobaron. Aquí me la aprobaron y estoy llamando a la oficina de intereses cada dos meses. Tiene que esperar que le den la cita ya. Sí. Eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. Y están dando las citas ahora para el año 12. Para el año 11. Ya están para el año 12. Sí, ya, ya. Yo la cogí para el año 12, pero quería saber si estaba bien. Sí, está bien. Si usted la tiene para el año 12, ya todo está perfecto, señor. Ok. Muchas gracias. Bueno, buena suerte. Oye, yo quiero saber cómo le están leyendo las cartas a Omar. ¿Qué te están diciendo? Están en el 2011 ahora. ¿En el 2011? Sí. ¿Pero de Obama no te dijeron para el 2012 qué? No, me dijeron que lo van a hacer en vivo más adelante lo de Obama y si Norman Brayman va a sacar a Carlos Álvarez. ¿Y a ti? Pero a mí, ahora me están atendiendo la parte de amor. Ok, dale. Un momentico. Ah, la parte de amor. Sí, claro. Tiene una esposa preciosa, muy educada y muy linda. Dice... Se llama Lily. Ok. Soy ciudadana americana, dice Isabel, y cubana. Reclamé a mi hijo mayor de edad y soltero. Hace año y medio, hace ocho meses envié todos los documentos que pedían, me contestaron que les enviaron... Se los enviaron a la sección de intereses de La Habana. Intereses de La Habana. Y que llamé a la sección de visas y me contestaron que ahora no hay visas. Lo mismo que está haciendo este señor para poder solicitar la entrevista. Ok. Si hay visas, o sea, no viene con residencia, viene con un parol, pero tienen que esperar que lo citen, caballero. Pero mira, uno de los defectos... Y se que le están viendo la FIDAVIT. El problema es que los cubanos, o sea, tenemos el defecto de ser desesperados de cuna. Entonces, cuando tú le dices a un cubano, tienes que esperar un antes. Dice, ¿qué? Tiene que esperar, tiene que esperar. Espere para que su hijo pueda venir legalmente. Siga llamando para conseguir la cita y no tenga problema. Ok. Alberto, su pregunta para Griselda. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, doctor Ibarra, yo quería hacerle una pregunta. Y a María Buena y a Juan. Ajá. Mire, el problema mío es que de los 87 yo vine de este país. Vine de Bachelo. Entonces, aplicaba dos jueces y las dos jueces me mudaban. Y las dos jueces esas, no me han recibido los últimos, con todo ya. Entonces, la última vez, tuve también la mala suerte de coger y mandar los papeles. Lo último es que hay que mandarte el rey con ese de los jueces. Ajá. Y me digo, me digo... Mira, escúchame. Escúchame. El problema es que inmigración se demora en procesar el caso y tú te sigues mudando. Búscate un apartamento donde tú vas a estar tranquilo por lo menos un año y vuelve a aplicar. Y manda todas las cosas. Pero quédate ahí tranquilito. Tengo una dirección estable para que te puedan mandar los documentos y puedas resolver el problema. ¿Cuál es el tiempo? Tú siempre decías que hay cierto tiempo cuando tú te mudas para informar la inmigración. Tienes cinco días. No, no. ¿Cinco días? Lo peor que se puede hacer es eso. No te mudes. Quédate con una dirección fija. Pero si le hacen un eviction o si no puede pagar el apartamento y se tiene que mudar o se divorcia. Ya me la está poniendo en China. Pero tú me entiendes. Pero aquí hay gente que son como los gitanos. Que todos los días tienen los mandos en otro lado. Pero si se muda, cinco días para informárselo. Sí, pero no se mudes, señor. Busca un lugar firme, fijo. Un pariente o algo que usted pueda poner la dirección fija. Que se hace su dirección fija y entonces aplique. Ok. Belki, su pregunta es para Giselle. Dígame. Buenas tardes para las dos. Me casé honestamente por necesidad de los documentos. En la entrevista me hicieron firmar un withdraw. Han pasado de esos cinco o seis años. No tengo orden de deportación y quisiera saber si un problema de ese tipo tiene alguna opción de solución, un perdón, en fin. No. Déjenme decirle cómo funciona. Bajo la sección 204C del Código de Inmigración, el único delito que ellos no perdonan es tratar de conseguir la residencia o haberla conseguido a través de un matrimonio fraudulento. Que fue lo que usted hizo. Usted más nunca puede ser pedida para la residencia. Pero la solución normalmente es, la gente que hace eso, eventualmente se casan con un cubano, establecen un hogar con esa persona, porque a través de un cubano no es una petición, es una aplicación. O sea, si se casa con un CU6. Pero tiene que ser de verdad. Tiene que ser de verdad. Y le van a pedir que traiga a los chiquitos de toda la entrevista. Ok. O sea, tiene que ser una cosa de verdad. Si usted logra eso, o si usted espera que llegue una amnistía o algo de eso. Ok, pero una opción es enamorarse. De verdad. De un CU6 de verdad. De verdad. Y casarse. ¿Eso pararía la deportación? No, eso le permitiría a ella tratar de lograr la residencia. Tiene que pedir un perdón. Le tiene que darle perdón basado en los daños y perjuicios que ese esposo suyo y su familia sufrirían. Por lo tanto, tiene que ser un matrimonio como el pavo que están haciendo esta gente. Que llevan dos o tres días marinating, ¿eh? ¿Cómo se dice? En remojo. Exacto. Tiene que ser un matrimonio de verdad. Donde usted lleve un tiempo con esa persona para poder demostrar los daños y perjuicios de su esposo. Ok. Fue en el Slowarial kennen así! ¿Cómo se dilueina su esposo?